Empezamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a estar unos momentos en silencio y pues eso, ya tenemos todas las herramientas. Sabemos todos la importancia de dar una buena dirección a la actividad que emprendemos y la mejor dirección es la de poder desarrollar todo nuestro potencial, especialmente la mente de la bodichita para poder ponernos a trabajar para beneficiar de forma efectiva a los seres. Entonces vamos a estar unos momentitos en silencio. Recordamos, como nos decía esta mañana, venerable Nil, como dependemos unos de otros, especialmente toda la felicidad que experimentamos en esta vida, la que hemos venido experimentando desde vidas sin principio y la que experimentaremos en vidas futuras hasta la iluminación, todo depende, la recibimos gracias a los seres. Y nosotros ahora tenemos unas circunstancias excepcionales que tenemos que reconocer, apreciar y aprovechar. Entonces es la mejor opción para poder no solamente, por supuesto, beneficiarnos nosotros y trabajar para cortar con las ataduras alzanzara, sino que es la mejor ocasión, la mejor oportunidad para poder acercarnos a ese objetivo de la iluminación que nos capacite para socorrer a los seres, nuestras madres. Y como dice también venerable Nil decía, y devolver esa deuda, esa deuda de bondad, de amor que recibimos de los seres, con los cuales acumulamos méritos. Entonces hagamos este encuentro, estas reflexiones, pensando en los demás, en poder realmente seguir la senda iluminada de nuestros maestros. Y tenemos sus bendiciones y abrimos nuestro corazón a las tres joyas de refugio. A ver, aunque sepáis casi todos, bueno, seguro que todos sabéis las oraciones, pero bueno, va, las comparto. Ay, sorry. Vamos a hacer en castellano. Busco refugio hasta que alcance el despertar. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones Llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres Recitamos los cuatro inconmensurables Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento Y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad Libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos Vale, fenomenal Bueno, pues nada Hemos tenido una ocasión magnífica esta mañana para despertar Con las enseñanzas tan inspiradoras que nos han venido a través de Venerable Nil Ahora este momento de encuentro es un poco pues para compartir Ver qué nos ha parecido especialmente relevante De qué forma esto nos ayuda Ver también qué aspectos tenemos que trabajar Y bueno, para regocijarnos de eso De poder recibir estas enseñanzas Mahayana Y ver cómo ponerlas en prácticas Entonces en principio Vamos a estar Dicimos en castellano que lo bueno si breve Dos veces bueno Entonces intentemos Seremos breve No más de una hora Que supongo que además Todos nos vendrá bien Luego un poquito de espacio ¿Vale? Entonces nada Simplemente vamos a eso A compartir un poco Qué nos acordamos Qué nos ha parecido relevante Y ver qué podemos enfatizar Y luego pues dependiendo de cómo vaya el tiempo Podemos hacer una pequeña meditación al final ¿Vale? Entonces Si os parece Podemos Barra libre Abierta a la participación de todos Para repasar Que cada uno diga Algo que le ha llamado Especialmente la atención O algo que se acuerda Porque ya veis que muchas veces Escuchamos las enseñanzas Recordar que necesitamos La sabiduría de la escucha La de la reflexión Y la de la meditación Y si empezamos mal Con la de la escucha La reflexión y la meditación Van a ir un poco difícil Y muy a menudo Escuchamos las enseñanzas Y aunque sabemos lo del recipiente Que tiene que estar boca arriba Limpito Sin agujeros y demás Acaban las enseñanzas Y se ha ido por el agujero ¿Vale? Entonces El mero hecho de eso De dedicar unos momentos Para refrescar Y ver qué es lo que hemos retenido Pues ayuda a que vaya Como Integrándose más Eso que hemos escuchado Esa sabiduría de la escucha ¿Vale? Entonces si os parece Yo iré dando turnos de palabra O si simplemente Queréis Cada uno espontáneamente Decir algo Porque todos vais a decir algo Ya os digo A ver Paloma Gracias Palomita Pues a mí me ha gustado todo Generalmente Todo lo que ha dicho Súper aclarador Súper profundo Genial Pero una de las cosas Que me ha tocado mucho Ha sido en el segundo verso Cuando ha explicado Pues esto Pues esto El sentirse inferior Esto yo ya lo había recibido De él Y lo vi muy claro Que no es nada De sentirse Un bicho raro Ni sentirse Estar De una manera negativa Por debajo De los demás Y me quedó muy claro En la primera explicación Pero hoy Me lo ha dejado Mucho más claro Cuando ha puesto El ejemplo De la madre Porque realmente Lo he visto Como muy muy claro La madre Antepone al hijo Por delante Y no por ello Se siente Un ser inferior Un ser despreciable Y lo he podido Percibir Como con mucha claridad Porque realmente He recordado Cuando yo tenía A mis hijos En brazos A mis bebés Y yo estaba maravillada Y era todo Como Lo primero es él Y realmente Eso a mí No me hacía peor Me hacía sentir Muy feliz Y muy bien Entonces Ha sido como Me ha quedado Todavía mucho más claro Más fuerte Ha sido un magnífico ejemplo Sí, sí La verdad precioso Qué bien Y hasta ahí Bueno y súper agradecida A todo Claro, claro que sí Juan, tú tienes Algo que aportar Bueno, qué diría Yo No sé Yo he disfrutado Como Como un bebé Como hacía tiempo Que no lo hacía Para mí La sensación Bueno Con Nils Ha siempre sido Muy gratificante Y sobre todo Desde el curso Aquel en Oselín De 10 días Sobre los 8 versos Entonces Para mí Ha sido como Una condensación De esos 10 días En una mañana Casi Para ser breve Una de las cosas Que me ha llamado Mucho la atención Es cuando he explicado Esto De De que Siempre hay detrás Conscientes o no De 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 ese pensamiento Egocéntrico Siempre hay detrás Ese punto De que El más importante Aquí soy yo Y eso Normalmente No 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 le prestamos La atención Pero Me ha tocado Me ha tocado Ese puntito Ha salido Más chismas Estrellitas Ahí en ese En esa frase Gracias Fantástico Muy bien A ver Elena Una de las Elenas Escudero Venga Elena Escudero Y luego La otra Cuéntame Cuéntame ¿Qué te ha llamado La atención O qué te acuerdas De lo que haya dicho Esta mañana? Pues lo que más Me ha llamado La atención Es la diferencia Entre egoísmo Y Egocentrismo Uf Me ha dejado flipada Es que no hago más Me considero egoísta Pero me considero Súper egocentrista Claro Porque ahora Pongo a analizar Todas las cosas Que hago Pero es que Claro No hay una Que se salve De estar primero Yo De dejar las cosas Las prácticas Que las dejas Para un poco más tarde Todos estos Pequeños detallitos Pequeños detallitos Pero son súper importantes Así es Por no extenderme Porque me podría estar Extendiendo Pero eso me ha impactado Y luego otra cosa Que también me ha gustado mucho Es como la práctica Es decir Bueno a ver ¿Yo ahora qué hago? Y como nos ha dado Una especie de solución En cuanto a Bueno ¿Cómo tenemos que hacer La purificación? La petición El Oman y Pemejun Digo bueno Hay algún Bueno Algo se puede hacer Lo que más me ha impactado Ha sido eso Gracias Gracias Realmente Además es que Bueno Aquí Maggie Comprenderá más Pero Porque claro Lo que nosotros En general Lo que se traduce Lo que traduzco Por actitud egocéntrica O pensamiento egocéntrico Se ve que en inglés Tiene unas ciertas connotaciones Que no es fácil Ponerlo en castellano Porque en inglés Es self-cherishing Self es como uno mismo ¿No? Uno mismo O la entidad Y cherishing es Como estimar algo Pero como él decía Con un sabor especial Con un sabor especial Como cuando aprecias Algo como muy valioso ¿No? Y entonces Claro Eso es lo que Como tú decías Que está Continuamente Subyaciendo a todo Y claro Y también hacía La distinción Entre lo que hacía Entre lo que hacía Entre lo del self-cherishing Y selfishness O sea Actitud egocéntrica Y egoísmo Hablaba de que Claro Cuando estamos hablando De eso Del egoísmo Es cuando Estar en relación A los otros Sobre todo ¿Vale? Que es lo que nos impulsa A hacer a lo mejor Un daño a los otros Pero Ese pensamiento Egocéntrico O esa actitud De estimarse A uno mismo Por encima de todo Eso Independientemente De que No necesariamente Siempre se va a manifestar Como aprovechándote De otro O como dañando A otro Pero es lo que nos hace Pues eso Desperdiciar nuestra vida Esa es la verdad Es lo que nos hace Desperdiciar nuestra vida Porque Y que además Realmente Nos No es fácil De reconocer Porque claro Parece Que es un amigo Que bueno Pues un ratito Más en la cama O un hacer esto Una de más Parece que te da Un cierto Comodidad Pero O una cierta satisfacción Pero en realidad Te está Engañando totalmente Y no es fácil Reconocer Y claro Por ese sentido También es más peligroso Es muy peligroso Porque No se reconoce Tan fácilmente Al enemigo ¿No? Un poco Muy bien Muchas gracias Elena A ver Pilar ¿Tú quieres Compartir algo? Sí Bueno Esta ha sido La primera vez Que he visto Este maestro Pero creo que Desde hoy Pues lo voy a seguir Allá donde vaya Y si puedo Porque la verdad Me parece un ser Muy especial Super realizado Uno de los aspectos Que la verdad Me ha tocado mucho Ha sido cuando he hablado De mindfulness Ayer La distinción Porque yo sí Intento practicar Lo que es Mindfulness Atención plena Pero Claro Él ya se ha movido A lo que es Esa mindfulness Más budista Es decir Sí Atención plena Pero para ver En cuanto aparece Ese pensamiento Que ya va Que no es virtuoso Que ya va Con otra intención Enseguida Pillarlo Para que no No te No te atrape Del todo Porque yo una vez Que te atrapa Es más difícil salir Entonces Creo que Eso para mí Es Ha sido como muy Iluminador A partir de ahora No solo Voy a intentar Ser consciente En cuanto que a veces Pues Ponemos ese piloto Automático Y nos dejamos llevar Hasta que te das cuenta Y otra vez Te recentras Pero claro Recéntrate Pensando además Intentando decir Bueno Ahora mismo Lo que estoy generando Aquí dentro Es virtuoso No es virtuoso Exacto Por ahí va la cosa Por ahí va A mí eso La verdad Que me ha llamado mucho Que de hecho Bueno Y los que conocéis Alamazo Carrín Poche Lo habréis escuchado 400 veces Y ahora ya veis Que está Pues eso En boca de todo el mundo El mindfulness Y dice Hombre El mindfulness Como tal Dice Hasta un ladrón Necesita tener Mucho mindfulness Necesita ser muy consciente Muy sigiloso Muy consciente De lo que hace De cómo abre La puerta De no hacer ruido Tal y que cual Dice Eso per se No es virtud De hecho Te puede llevar A la no virtud O sea Saber engañar Pero muy conscientemente Por ejemplo Y de hecho La etimología Lo que traducimos Por Ahora no me sale La palabra En tibetano Pero lo que Se ha traducido Por mindfulness Al inglés Y que ahora En castellano Pues se dice Eso también Que tiene que ver Con atención plena En realidad Es un factor mental Que tiene que ver Con memoria Con recuerdo Y algo que él decía Recordar Mantener la mente Mañana Nos oyes ¿Tienes algo Que compartir De lo que te ha llamado La atención Especialmente O que te acuerdes De esta mañana Hello Juan No sé si nos oye Hola Buenas tardes Sí, sí, sí Nos oye A ver Cuéntanos ¿Qué te ha llamado Especialmente la atención? Me tuve que cambiar Porque por trate Se me viene abajo No, lo más Que me llamó La atención Fue Lo de A ver si me sale No te preocupes Esas cosas pasan Luego Si te viene luego Nos lo compartes Pues Jordi Ya que te tengo arriba De Juan Nos cuentas A ti ¿Qué te ha llamado Especialmente la atención? ¿O qué te acuerdas De lo que haya dicho Hola Bueno A mí Siempre me hacen gracia Las anécdotas No se me quedan Enseguida Las anécdotas Así personales Que a él Siempre le gusta Introducir allí Porque de alguna manera No se parece Que se nos quedan más Correcto Recuerdo la que había explicado De cuando estaba hablando No me acuerdo con quién Y la mazoparrinpoche Se acercó Hacia ellos Y entre ellos Pues andaba Como un bichito Una hormiga Un gusanito Subiendo y bajando Y les dio pues Toda una Una explicación Acerca de De la bodhichita Y de bueno Del amor Por todos los seres Es como que lo ves Mucho más claro Cuando lo tienes ahí presente ¿No? Un bichito Que a lo mejor No le da la importancia Porque es un bichito Y realmente Pues es uno Es un ser consciente Que sufre Y que es igual que tú ¿No? Y me ha gustado mucho Pues gracias Y bueno Los que tenéis la fortuna De haber conocido A Rinpoche Pues sabéis que esa es Una característica De su vida Es decir Porque claro Nosotros hablamos De practicar el Dharma Que también recordar Me ha gustado mucho Cuando Nil decía La concepción ¿A qué nos referimos Cómo practicar el Dharma? Pues todo aquello Que ayuda A quitar peso A las emociones Aflictivas ¿Ok? Entonces Pero nosotros Realmente A veces identificamos Practicar el Dharma Pues bueno Con una apariencia Medio mística Muchas oraciones Mucho tal Mucho cual Pero no necesariamente Eso está sirviendo Como medicina A los engaños ¿No? Entonces Lo que Me ha mencionado tú Lo de la anécdota Que decía Venerable Nil Y claro En relación a la mazoka Rinpoche Los que hemos tenido La fortuna De poder estar En muchas veces En enseñanzas O cercano a él Pues lo que ves es que Claro Seres extraordinarios Que sí que ponen Las enseñanzas En práctica No se queda Restringido A los lunes Y miércoles En los que yo voy Al centro budista O al fin de semana En el que recibo Unas enseñanzas O al supuesto Ratito de meditación Que hago por la mañana Sino que Es una continua Atención plena Durante las 24 horas Y continuamente Esa es mi experiencia Desde luego Con la mazoka Rinpoche Quien quiera que este Se cruce por su camino Es el ser Va a Ese es el ser Más importante Es decir Nosotros normalmente Decimos Oh para los demás Para los demás Para los demás Y los demás Siempre están Demás Siempre están Como fuera Decimos Que puede generar la budista Pero el beneficio Lo sé Pero siempre se quedan Como demás Y claro Cuando Por ejemplo Yo recuerdo En Oselín Cuando ha venido La mazoka Rinpoche Que subíamos Desde la cocina Hacia el domo Por ejemplo Por el caminito Y si la mazoka Rinpoche Veía Como en más de una ocasión Nos ha pasado Pues a lo mejor Veía que había Una arañita Y una hormiga O dos hormiguitas Peleando Ya me miras Tú a mí Bueno Pues estaba ahí No importara El tiempo que hiciera Y no importando Cuánta gente Le estaba esperando Intentando separar A esas dos hormigas O a esos dos bichitos Para que no se hicieran daño Ni uno cometiera negatividad U otro ¿Sabéis lo que os digo? Es decir Y cuando estás con él Tú te sientes El centro del mundo Es decir Que toda la atención Llega a ti Nosotros atendemos A los demás Bueno vale Venga Siguiente Que pase Como de molestia Entonces claro Es una maravilla El poder Ver como Estos seres De gran corazón Actúan Haciendo Eso Sabiendo que Y como decía también Niloy Con las enseñanzas Y con la bodhichita Es que no Excluye a ningún ser No podemos Excluir a ninguno No es que estamos Dedicando para Los que me gustan Los que me agradan A los que les caigo bien No sino para la persona Indeseable Que me está haciendo La vida imposible Esa persona Es también Ese tesoro Precioso Vale Entonces claro Es verdad Que hace falta Un nivel Pero está también Bien cuando Y bueno Según avancemos En estos ocho versos Parece que El listón Lo van poniendo Más alto Porque Vamos Esa es por lo menos Mi experiencia Cuando me pongo Con los versos Se me queda La cosa cae más alta Porque tomo más Conciencia De la actitud egocéntrica De lo difícil Que es Ponerlo en práctica Entonces bueno Pero está bien Hasta que no reconozcamos Eso también Nuestras Como la actitud egocéntrica Nos limita Difícilmente podremos Superarla Ok Muchas gracias Muy bien Eva ¿Quieres comentar algo De lo que te ha De lo que te ha parecido El micrófono Niña Eva El micrófono Bueno yo Todo lo que Se ha explicado Pues son esas Cosas que más o menos Me han llamado De la atención O me Por ejemplo Lo que Ahora me has dicho De la hormiga Y el La mazocarrén Pues si separándolas Es que me queda Mira yo Vivo entre Animales Y siempre Salgo a uno Al otro lo pongo Si se ha muerto Lo pongo tal Pero eso ya Digo Nunca se me hubiera ocurrido Ver a dos Animales Y separarlos Porque tampoco Es como decir Que Y eso me Me ha encantado Claro Claro que sí Muy bien Rocío ¿Quieres compartir algo? Se te oye mal A ver Rocío A ver ¿Me oís? Ahora Bueno Yo me quedo Como con una cosa Muy práctica Para mí ahora Que es lo de Observar mi cabeza Observar cuando Surgen las cosas Y Y no dejar Que te atrapen ¿No? Que muchas veces Yo creo que ya Por lo menos Yo me voy dando cuenta De ciertas cosas Y a veces Me doy cuenta también De que me estoy engañando Pero Bueno Pues si Me llega El enfado O la ira Me dejo atrapar ¿No? Y pues El aprender A parar Esas cosas Me ha gustado También mucho Lo de la madre Porque es una cosa Que soy capaz De aprender Y de Bueno De entender Ese sentimiento De Habla una mamá Como veis Las mamás Con certeza Que se refiere Es muy útil Sí Y bueno Y más cosas Pero yo Así para mí Muy práctico Eso Sí Muchas gracias Vale Muchísimas gracias Fenomenal A ver Rafa ¿Tú quieres compartir algo? Darte el micrófono Sí Bueno Pues También para mí La imagen De la madre Y el hijo Ha sido Como muy impactante Porque siempre Procuras Hacer el bien Y Y Y Siempre De forma Más o menos Desinteresada Pero Esa imagen De Cómo Una madre Antepone A su hijo A A ella misma Me ha resultado Muy impactante Porque normalmente Haces el bien A los demás Y Muchas veces En mi caso Me he mentido Diciendo Que es de forma Desinteresada Cuando espera Recibir Algo A cambio El reconocimiento Y Y Ese Aceptar Que no es Un darse Limpio Eh Me Es una enseñanza Que Que creo Que tengo Que empezar A Mirarme Cada día En En el espejo Y Y con una mirada Más Más limpia Eso ha sido Lo más Impactante Para mí Claro Recordemos Pues eso Lo que también Nos va diciendo Y Y Esa Esa Hacer Me gusta a mí Mucho Por ejemplo Porque claro Ya veis En los ocho versos Que la mayoría De vosotros Los tenéis Pues nos dice Por ejemplo Enuncia el verso Pero Él da esta connotación Y que bueno Que sepa Que también Nos ha estado diciendo La traducción Original Contenía Pues eso Voy a hacerlo I will Digo lo haré Y tal Y que luego A partir de no sé qué maestro Pues él Daba esa acepción De que pueda yo Ser capaz De practicar De este modo ¿No? Entonces Claro que Es como Ponernos Nos está dando Un referente ¿No? Todos estos versos La dirección Es transformar O sea Derrocar al enemigo Derrocar al enemigo Para poder desarrollar Lo más hermoso Lo más bello Lo más potente Que necesitamos Para poder realmente Ayudar a los demás Es decir Para poder Llegar a ese estado De plenitud Lo que llamamos Udeidad Necesitamos Mucha gasolina Mucho combustible Mucha energía Esa energía La da la mente De la bodhichita ¿Vale? Esa energía Nos da la mente De la bodhichita Entonces claro Necesitamos Erradicar Totalmente Lo que nos impide Desarrollar Esa mente Que es la actitud Egocéntrica Para poder tener Esa fortaleza Es decir Como la que tiene Su santidad Dalai Lama La mazopa Rinpoche Nuestros maestros De que No importa Cuánto tiempo Conlleve En lo que Permanezcan los seres En lo que permanezca El espacio Pueda yo permanecer Para ayudar a los seres Para que salgan Del sufrimiento Entonces claro Necesitamos Reconocer Como él también Nos decía No basta Si todos sabemos Que eso de La actitud egocéntrica Pues no es lo mejorcito Y que el egoísmo No es lo mejorcito Todos sabemos Que no es de lo mejor ¿Vale? Pero incluso A nivel ordinario Incluso sin conocer El dharma La gente no alaba Esas cualidades Pero claro De lo que se trata Es de ver Cómo se manifiesta En nosotros Y ahí es recordar Lo que nos hablaba Él De estos dos niveles El más descarado El que se reconoce Más fácilmente ¿No? Ese nivel más burdo Y el más sutil El que se enmascara Pero claro En principio Tenemos que trabajar Con el descarado Para poder ir quitando Como fuerza Píxeles A esa mente Y poder así Adentrarnos Y poder reconocer También esos aspectos Sutiles De cómo se manifiesta Esa mente Esa mente Que se antepone A los demás Que siempre está pensando En el propio beneficio Lo primero Y más importante Que el de los demás Y a mí una cosa Que me gustaba Al respecto de esto De lo que mencionaba hoy Es que claro Por ejemplo Es esa Es estar Esa actitud Que está continuamente Presente Protegiendo Estimando Estimando Apreciando El yo Como lo más importante Es la que nos lleva A querer Esa satisfacción Inmediata Es decir Nos cuesta Mirar de frente A nuestra realidad El sufrimiento Y a la insatisfacción Y al vacío Y a la La infelicidad Que todos llevamos dentro Entonces claro Como no es nada cómodo Y no afrontamos Directamente Ese sufrimiento Y eso Y eso que produce El sufrimiento Pues es la Esa actitud De estimar al yo Se camufla Y cuando Y cuando Algo se aparece Como poder Otorgar Una satisfacción Inmediata Decimos Pues a por ello Marchando Es decir Estamos continuamente Como distrayéndonos Buscando Esa satisfacción Inmediata Sin tener En cuenta De qué forma Eso nos está Perjudicando Y sin tener En cuenta No solamente En esta vida Sino Sin tener en cuenta También Cómo eso está Dificultando Para el desarrollo Para el desarrollo De esta mente Altruista Y cómo eso está Plantando semillas Que están dificultando La felicidad Que todos anhelamos Recordar esa parte Que él decía De cómo Es la actitud La actitud Egocéntrica La actitud egocéntrica La que camufla Y nos lleva A elegir Esa apariencia Falsa De felicidad Y decir Cinco minutitos Más en la cama O bueno Pues un poquito Más de chocolate O vaya O ya practicaré Mañana Porque ahora Tengo otras cosas Que hacer Entonces Ese es El poder Ir reconociendo En esa sutileza Me parece Súper importante La verdad Bueno A ver Gracias Entonces A ver Manuel Algo que te acuerdes Tú que te haya Llamado especialmente La atención Date el micrófono Hola Buenas tardes Bueno Voy a que lo comentas El tercer verso Pues me queda Con la gana De saber Los ocho antídotos Para las ocho aflicciones Para las ocho aflicciones No estás hablando De las preocupaciones mundanas ¿No? De los ocho Este no te preocupes De todas formas Hablaremos De lo que son Los ocho dharmas mundanos Pero eso viene En realidad Los ocho dharmas mundanos Vienen En el penúltimo verso Creo que es En el penúltimo verso Es cuando O el penúltimo Si el penúltimo Porque el último Hablas ya sobre Lo de la vacuidad De De que me pueda ver Libre el apego Entonces Pero lo que sí Que él ha mencionado Es Que claro En el contexto Hay algo que se me había olvidado También comentar Que era como había empezado En el Estos versos Del adiestramiento mental Van en la dirección De eliminar los obstáculos Para el desarrollo De la bodhichitta Es decir Que podamos transformar Nuestra mente egocéntrica Que la podamos Erradicar Y que podamos así Dar paso A esa mente Que estima A los demás Más que a uno mismo Que antepone su beneficio Al nuestro ¿Ok? Y entonces Claro Y claro Dice Esto es de grandes Practicantes De hecho Ya veis que Se transmitía De forma Verbal A unos pocos Capaces Que consideraban Los maestros Capaces De ponerlo en práctica Luego es ya Cuando empezó A ser Más Abierta ¿No? Y entonces Estamos hablando Dentro del contexto De lo que es ya Una práctica Un adiestramiento Superior El adiestramiento De la persona Que se decide A lograr La iluminación Para el beneficio De los seres Pero claro Uno No va a poder Generar Esa actitud De forma genuina Hasta que uno No haya desarrollado De forma genuina Una renuncia Al propio samsara Es decir Que haya tomado La determinación De decir Tengo que cortar Con los engaños Y el karma Y esa actitud De renuncia A la existencia Cíclica Y a sus causas No va Viene apoyada En haber Previamente Empezado A dirigir Más Nuestra A soltar Literalmente Yo traducía Porque tal cual Lo decía Que dice Renuncia A esta vida Vale Y claro Y en los textos De Lanrim Vamos a escuchar Que dice Renuncia A esta vida No quiere decir Obviamente No quiere decir Que nos suicidemos Por supuesto Sino que Lo que tenemos Es que Dar nuestra vida Hoy por hoy Nuestras actividades La actitud Egocéntrica Nos lleva En la dirección De continuamente Buscar La satisfacción Inmediata Y él Mencionaba Easy Easy Las palabras Eran fácil Rápida Y no sé Cuál era La otra palabra Pero ¿Cuáles eran? ¿Cómo lo decía En inglés? Maggie Dilo tú Date micrófono Decía Easy Quick ¿Y qué más? Oh He said Meaningful Meaningless Skillful Skillfulness Virtuous And non-virtuous Era otra cosa A la que me refería Pero bueno Cuando hablaba De que Nuestra actitud Egocéntrica Era la que nos decía La que nos impulsa A obtener La felicidad Fácil Ahora En este momento Y de forma rápida Básicamente Entonces Claro Eso es Hoy por hoy Cómo se dirige En nuestra vida Y ahí es donde Está vinculado Lo de los dharmas Mundanos Es decir Mi vida Está bajo el control De Buscar La comodidad Buscar La gratificación Mi felicidad Está condicionada Por cómo Los demás Me consideren Y demás Y eso es Estar Atrapados En buscar La felicidad Personal Inmediata Y presente ¿Vale? Entonces Los dharmas Mundanos Y bueno Simplemente Hago esta pequeña Mención Pero que ya os digo Mañana Tiene que entrar En ello Son Estamos hablando De cuatro Pares De cosas Que nos atraen Y los Que en nuestra Vida está gobernando Y sus cuatro Opuestos Es decir Cuanto más Dependa Yo Cuanto más apego Tenga A la felicidad Inmediata O por ejemplo Cuanto más apego Tenga yo O mi felicidad Esté Condicionada Por Las condiciones Por el recibir Por las posesiones Si o no Cuando no lo tengo Genero aversión Entonces Eso sería uno De los pares Otro par De esas preocupaciones Mundanas Buscar continuamente Las sensaciones Agradables Que No sé Vuestro caso Pero de luego El mío lo es Continuamente Quiero gratificar El gusto Del tacto Del sabor Del sonido Del olor De todo Si o no Entonces A veces En los textos Te dicen Buscar sonidos Agradables Pero tiene que ver Con eso Con sensaciones Agradables Entonces Si estoy muy aferrada A las sensaciones Agradables Cuando no las encuentro Eso perturba Tu mente Y de hecho De lo que se trata Es de generar Una actitud Ecuánime En el sentido De que Ya sea Que obtenga Riqueza Como que no la obtenga Que tenga Sensaciones agradables Como que no la obtenga Eso no me altera No altera Mi mente Y los otros Dos pares Son algo Similar Es La alabanza Que es decir Nos sentimos Felices Cuando nos alaban Y Desgraciados Cuando nos critican ¿No? O la reputación Y la mala reputación Entonces En lo que estemos Gobernados Por esas preocupaciones Por esos Intereses mundanos Que básicamente Es Busco la felicidad Presente Y de esta vida ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo vinculo Con lo que decía Neil De que Es la actitud Egocéntrica La que nos hace Estar La que nos hace Ver Esa apariencia Ilusoria De felicidad Que podemos obtener Con la ganancia La alabanza Las sensaciones agradables Nos hace creer Eso Que es una felicidad Real Toda nuestra vida Está condicionada Por eso Pero que en realidad Es simplemente Está alimentando A un monstruo Está alimentando A esa actitud Egocéntrica Y a sus Y a sus Familiares Al apego La envidia Etcétera Me sigues Manuel ¿Vale? Por ahí va la peli Muy bien A ver Olaya Que te has incorporado Hace un momentito ¿Quieres comentar Algo de lo que No, no te preocupes Si te sientes Que no Pues no Pero si quieres Tú quieres Venga Olaya Tú puedes Es que Eso Acabo de llegar Y encima Esta mañana Lo he seguido Desde el aeropuerto Y no me estaba enterando Del todo bien En otro sitio Vale, vale No te preocupes Bueno, bueno Pues en otro momento Isa ¿Quieres comentar algo? Vale Hola Buenas tardes Pues Yo lo que Lo que sí que He visto muy interesante Cuando En el verso Que En el segundo verso Que dice En compañía de otros Me veré siempre Inferior a ellos Y cuando ha explicado Eso Que Lo entendamos Como que no tiene que ver Con la baja autoestima Pues entonces He pensado Que Podría estar relacionado Con Con Ofrecer la victoria Y Y aceptar la derrota En 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 ese sentido Porque también es Anteponer A los demás Cuando A lo mejor En situaciones Que estemos muy convencidos De que tenemos la razón O tenemos el derecho O no sé qué Pero Pero teniendo esa Consideración Por los demás Como prioridad Pues Ya esa Actitud Ego céntrica Pues se va Desmontando Y Sí Y También 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 Me ha Me ha gustado Cuando ha dicho Que Hablando Del Del valor Del valor Tan precioso De todos los seres Pues Haciendo Hincapia En que Cuando Hacemos Discriminación Entre Amigo Enemigo Desconocido Pues Los seres Que Consideremos Que son Enemigos Pues Son Igual Muy Mucho Muy 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 Preciosos Y No No Lo vemos Porque De esa Manera Viéndolos Con el Valor Que tienen Pues También Nos está Beneficiando Muchísimo Aunque Que Nos Está Claro En los Ocho Versos Uno de Los Versos No me Acordará El Número Va A hablar Muy Directamente De eso De El Cinco De ofrecer La victoria A los Demás Y A aceptar La derrota Que además Los que sigáis Las enseñanzas De Gesselam Está continuamente Repitiéndonos Sobre La importancia Claro Llegar a hacerlo De forma genuina Ya es otra cosa Eso ya no es Nada fácil Pero Por ejemplo En relación A este A este Verso Cuando hablaba De esto Y lo que comentaba Antes también Paloma El ejemplo De la madre De que No está Tú por considerar A otro Como lo más Importante Eso no lleva No conlleva Necesariamente Pensar que eres Lo peorcito Del mundo Al revés Casi te puedes Sentir como No sé Satisfecho Y decir Que bien Que puedo Estimar a los demás O que puedo Anteponerles Anteponer el beneficio De otros Pero algo Que a mí Cuando escuchaba Lo que decía Venerable Nil Daros cuenta Que la actitud Egocéntrica La llevamos Mucho tiempo A cuestas Es como Cuando una mancha Se ha metido En la ropa Que es El apego Por ejemplo Que es muy difícil Digo el aceite Que es muy difícil De quitar Pues hace falta Lavado Pre lavado Programa especial Que si blanqueador Que si Diferentes Historias Para quitar Una mancha Entonces Para quitar Esta mancha De la actitud Egocéntrica Hay que Abordarla Desde muchísimos Ángulos Desde muchísimos Puntos Desde muchos Frentes Entonces claro En ese contexto Porque claro La actitud Esa actitud Que piensa Que yo Soy lo más Importante Y que estima Al yo Quiere al yo Como lo más Importante Frente La verdad es que Viéndolo así Verlo en nosotros No es tan fácil Pero si Hay una meditación De Sustentiel Dalai Lama Que es magnífica Al respecto Que dice Por ejemplo Si tú visualizas Enfrente Una serie De personas Necesitadas Y entonces Ves que Uno de ellos Hace todo lo posible Para aprovecharse De los demás ¿No? ¿A qué grupo Tú querrías estar? ¿En el grupo De la persona Que está traicionando Y anteponiéndose Al bienestar De todos O en el otro? ¿No? Y entonces claro La actitud egocéntrica Lo que hace justamente Es eso O sea Realmente si lo analizamos Dices Es que no No tiene lógica O sea Que yo Frente a los Infinitos seres Me anteponga Como lo más importante ¿Sí o no? Entonces claro Para poder derrotar Algo Tan grande Que está Tanto tiempo Arraigado Necesitamos Darle un oponente Que lo Que lo destruya Y en ese sentido Como esa actitud Egocéntrica Lo que hace es Yo Yo Mío Lo primero Lo mejor Antes que nadie Pues tenemos que darle La vuelta Y es Tú Eres lo más Importante Vosotros Sois lo más Importante La felicidad De los demás Es lo más Importante Es decir Es algo que se opone Muy directamente Al demonio Que te hace pensar Que tú eres El rey del mambo Por así decirlo Entonces eso Este verso También me parece Muy importante Que lo Que lo reflexionemos Muchas gracias Concha Cariño ¿Quieres comentar algo? Pues a mí me ha gustado Muchísimo Y muy sencillo Pero me ha gustado Como ha explicado él Hablando de los pensamientos Negativos Que vienen Del egocentrismo Y hablaba De aplicar La paciencia El antidoto El enfado Hablaba de la energía Positiva Y de la energía negativa Y entonces me ha gustado Mucho como ha dicho Que no se puede sostener Las dos Las dos estados A la vez Y decía ¿Cómo subyugar? ¿Cómo subyugar? Poner la paciencia Dentro del enfado Eso me gusta mucho Poner la paciencia Dentro del enfado Subyugarlo así Sí, porque ha hecho Esa distinción En relación a la pregunta Que creo que era de Maggie Entre reprimir Y subyugar Claro, reprimir Es Pues bueno Lo metes ahí En la cajita Y que no aparezca Pero no Está la energía Sigue estando ahí Entonces lo que se trata Es de que eso Que está Que ha aparecido Que pierda fuerza En ese sentido Es decir Controlarlo Estar Disminuirlo Debilitarlo Y para eso Claro que hace falta Ser Como decía El verso tercero Vigilante Afrontarlo Tener esa Coraje De decir Vale No disfrazarlo Esto es Engaño Esto es negativo Y te voy a hacer frente Y claro Para poder hacerle frente Necesitamos Por un lado Las herramientas De la introspección Y la atención plena Que nos permita Detectarlo Y por otro lado Que comprendamos Perfectamente Lo peligroso Que es Esa Esa aparición Esa aparición De esa mente Aflictiva Por ejemplo Si estamos en casa Y oímos un ruido Extraño Y alguien va a entrar Si o no A aprovechar A dañarnos Enseguida Estaríamos alerta Y protegiéndonos Pero sin embargo Con la actitud Egocéntrica Y con los engaños Demos bienvenidos Necesitáis algo ¿Sabes? O sea Estamos Completamente A su servicio ¿Ok? Y en ese sentido Pues tenemos Para poder reconocer El daño que nos hacen Necesitamos haber Estudiado Reflexionado Masticado mucho Para que cuando Aparezca Entonces Inmediatamente Venga con todo Con toda esa claridad Y decir De ti Tengo que protegerme No me puedo fiar Y entonces Él daba también Esa connotación De que Por un lado Igual que en la meditación Cuando aparece una distracción La dejamos que flote Y no la alimentamos más Y por sí mismo Porque claro Los engaños Y todas esas perturbaciones Cobran vida Según le echamos Ingredientes Al asunto Pero si no les echamos Ingredientes Pues no tienen tanta fuerza ¿Vale? Eso por un lado Y luego por otro lado Pues el de Aplicar la energía Que Que lo enfríe Que lo disipe Como sería la paciencia Para el enfado Por ejemplo ¿Ok? A ver Olaya levantó la mano Según creo ¿Dónde está Olayita? Ah sí, allí Hola, Olaya Vale Ahora sí Es que no sabía Lo que me estabais hablando Mira Una duda Que me ha surgido Mientras Hablaba Era Que yo En los ocho versos La tarjetita que tengo Al final No pone nada De pueda yo Ni que Ya lo sé Es verdad Vale Entonces Si hay algún texto Igual que el que Él está siguiendo Para Porque también ha hablado De algunos De, para Y entonces Bueno Para que sea igual Eso sí se puede conseguir Y luego Por otro lado Del segundo verso Que estabais comentando Antes A mí lo que me No sé Lo que más me impresiona Es el término Inferior Quizá Porque si Si dijera A lo mejor Que esté Pueda quedar yo En segundo plano O algo así Pero lo del inferior Es lo que te da Como resistencia Pero es interesante Olaya Porque eso que te pasa A ti Nos pasa a todos Y entonces ¿Qué es Lo que hace Que nos Que nos Rechine El inferior ¿Sabes? ¿Cuál es El responsable Que es lo responsable De que nos Rechine El inferior ¿Sabes? Y es A ver Maggi ¿Tú quieres Comentar algo? Date vos Rechine Porque somos Sabi todos Rechine ¿Porque qué? Nos rechina Porque Al fondo Pensamos Que sabemos Todo Que somos Sabi todos Entonces Es el otro Que no sabe Yo sí lo sé Con lo cual De decir Soy inferior A lo demás Realmente Es el De ponerme A igual Con lo demás Igual Aún Aún A aceptamos Pero Pero A pregunta Directa ¿Por qué? Porque No nos gusta Admitir Eso ¿No? Que nos Pensamos Que vamos Inflados ¿No? Que sabemos Todo ¿No? ¿Cómo vamos a ser Inferior A los demás? No De todas formas Claro Hombre Cada uno Tiene que ir viendo Cómo Aplicarse Esto ¿Vale? La La explicación Que él daba Y que hoy Paloma Nos recordaba Sobre lo de En qué dirección Va De considerar A los demás Como lo más Importante Y eso no conlleva Que tú eres Lo peorcito Eso es bastante Aceptable Yo creo Para todos ¿No? Si o no Aún así A mí particularmente Yo creo que yo Tengo que trabajar Con lo del inferior En el sentido De que ¿Qué es lo que hace Que me revele A poder considerar A los otros Como superior Como más importante? Pues eso Que soy el rey del mambo Que creo que soy Lo más importante Y que Y que siempre Y que mi actitud Egocéntrica Me impide El pensar Más en los demás Como más importante Que en uno mismo Entonces De lo que se trata Es eso De darnos cuenta De dónde están Nuestras limitaciones Y ver cómo romperlas Si son saludables O no Esas limitaciones Pero claro En el sentido No sé El tibetano No sé Cuál será exactamente La traducción literal De este verso Pero de lo que Nos está hablando Es de A ver En compañía de otros Me consideraré Siempre como inferior Y considerar A los demás Como superiores Y los consideraré Como queridos Y preciosos ¿Vale? Entonces De lo que se trata Es cuando estamos En compañía de otros Realmente Cómo nos sentimos Incluso Por ejemplo Incluso cuando tengamos Porque claro Parece Una actitud De baja estima ¿Vale? No decir Yo soy una Perdón Una mierdecita No valgo para nada No sé qué La baja estima Una actitud De baja estima Puede tener Mucho que ver Con actitud Egocéntrica Es decir No necesariamente Esa actitud De Hoy yo soy Lo peorcito Tal y que cual Es una actitud De realmente Considerar al otro Como más importante No Entonces Tenemos que darnos cuenta De cuáles son nuestras Cuáles son nuestros bloqueos Para darnos Es que incluso De uno a uno Ya por lo menos Somos iguales Si estamos hablando Dos contra uno Oye pues serán más importantes Dos que uno Si estamos hablando De cuatro De cinco De mil Pues obviamente Si tengo que elegir El bando Pues tendría que ir A los mil Y no al uno ¿Sí o no? Y va por ahí Un poquito la cosa A ver Manuel ha levantado la mano Manuel comparte cariño Bueno Bueno era la respuesta A lo que había preguntado Creo que rechina Porque nos 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 Identificamos Identificamos Con el yo De alguna forma Nos vemos independientes Y eso hace daño Al ego Entonces no vemos La interdependencia No vemos al otro Como nosotros mismos Y eso es lo que rechina A mi entender Y a veces también comento Que Comparto a veces ¿No? Pues una frase Una reflexión de Rinpoche Que a mi particularmente Me fascina Pero sé Que cuesta Que es Que pueda yo ser El sirviente De los seres ¿Vale? Y claro Cuando decimos Lo del sirviente Pues también rechina Un poco ¿No? Porque es como que Ya te ves Con el delantalico La bandeja Como al servicio De los demás ¿Y qué es lo que Y por qué nos cuesta Estar al servicio De otros? Mucha bodichita Mucho querer Beneficiar a los seres Pero ojo Que nadie se aproveche De mí ¿Sí o no? Entonces claro Son aspectos De la actitud Ego céntrica Que nos impiden Vamos Que obviamente Que nos evidencian Pues eso En qué fase Estamos todavía Y lo que tenemos Que ir trabajando ¿No? Bueno a ver Lourdes Tú todavía no has abierto La boca Te dejamos ahora Venga Hoy estabas en el trabajo Esta mañana ¿No? Que no te veía Con la cámara Ah no Vale Vale Cuéntanos Hola Buenas tardes Pues bueno A mí me ha Me ha gustado mucho Nil Yo lo conocí Un breve inciso De que lo conocí Una tarde En Granada En el centro Nagarjuna Era verano Era el mes de julio Y Yo digo Que soy budista Gracias a él Es que a mí En tres horas Este hombre Consiguió Que yo empezara A estudiar budismo Lo poco que sé Pues gracias a él Y entonces mira He tenido de nuevo La oportunidad De encontrarlo Y me encanta Es una persona Que a mí Que a mí me llega Mucho Lo que dice Me llega Me ha gustado mucho Todo lo que ha dicho Y comparto Lo que han dicho Todos los compañeros Yo voy a agregar algo Que no es Solo de él Pero que bueno Que yo he asociado Por algo que leía Ayer Y me parece Me parece bonito De compartir En la línea De reprimir Las emociones Y los sentimientos Cuando ha dicho Que no era bueno Yo pienso Comparto La idea De que no es bueno Que no es bueno Ni para uno mismo El tragar Todo lo que siente Ni es bueno Hacia el otro Muchas veces Porque la persona Que tenemos enfrente También es valiosa Y necesita Saber Que es lo que Nos está pasando A lo mejor Para ayudarnos O para defenderse No sé Cada uno Tiene sus Motivos Y yo Cuando le he escuchado Decir esto Me he acordado Ayer Que estaba leyendo Un texto De Tim Natham Como ha fallecido Y empecé a leer Un poco de él Y él tiene un truco Y lo voy a compartir De cómo Decirle a los demás Porque está La asertividad Y otras cosas Pero me voy a quedar Con Tim Natham Que decía Cuando quieras decirle Algo al otro No le digas Estoy enfadado No Dile estoy sufriendo Estoy sufriendo Por esto Y ayúdame Por favor Porque qué bonito Es que es verdad Que estás sufriendo Cuando tienes Envidia O tienes orgullo O tienes alguna emoción Que es tan dañina Que te hace daño a ti Que le hace daño al otro Pues compártela Con el otro Porque también Es que tenemos nuestro orgullo Y no nos gusta decirle al otro Oye estoy celosa O tengo envidia O no Es verdad Ahí como que lo guardamos Sí Trabájalo Con paciencia En fin Cada uno Pero también es muy bonita Esta idea Estoy sufriendo Porque tengo esto Y ayúdame Por favor Y ya está Lo único que podía aportar Yo le doy Gracias Fantástico Muy bien Nieves ¿Quieres compartir algo? Ya es que Se ha dicho tantas cosas Que bueno Que estoy de acuerdo En todo Y bueno Yo voy más Por el egoísmo interno Más que por el externo Uno consigo mismo El pensamiento egoísta Que ha dicho Neil Pues Pues esto Yo me Me ha hecho Meterme hacia adentro Y digo pues sí Pues sí es verdad Que el dormir un poquito más Porque levantarse tan pronto Además siempre te justifica Y por qué me Si hay invierno Si la mayoría de los seres Están hibernando Debajo tierra Durmiendo Porque me voy a tener yo Que levantar Si no es de día Porque a mí me gusta Levantarme con el sol Cuando veo el sol Digo ya me levanto Y levantarme antes Y me justifico Siempre Pues eso El posponer la práctica El hacer la práctica En el coche O en la parada Del autobús O comiendo pipas Y estoy escuchando enseñanzas Eso es posponer la práctica Creo que estoy poniendo semillas Pero eso no es practicar Eso no es Pues de lo que se trata Está muy bien Fantástico Que tanto tú Como todos Que nos podemos identificar fácilmente Con lo que tú estás diciendo Todos somos Todos somos iguales también En no hacerlo En no ser perfectos Correcto Pero lo que se trata Es de eso De reconocerlo Y de Bueno Ir conquistando terreno A esos hábitos Porque tenemos efectivamente Ciertos hábitos instaurados Si queremos tal Pero tenemos La pereza espiritual Que él mencionaba Entonces Pues para superar Esa pereza espiritual Obviamente No es simplemente Una mera voluntad Hace falta A Dios rogando Y con el mazo dando Es decir Poco a poco Ir conquistando Aspectos De esa pereza espiritual Para que tenga Menos fuerza Entonces pues bueno Ir haciendo mejor Algunas cosas Identificando con mayor claridad Cuando aparece Y porque claro Es que todo lo que Es que si no efectivamente Lo que estamos es Como también Algo que mencionaba Eloy Que me gustaba Dice Estamos por un lado Depositando Las huellas De las impresiones Kármicas negativas ¿Vale? Y también De los engaños Que han alimentado Y que alimentan Esas propensiones Kármicas Y eso claro Lo único que va a hacer Es que reproduce 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 Y es cada vez más fácil Que surjan Bueno pues de lo que se trata Es de ponerlo un poco A dieta Y empezar A poner esas semillas Kármicas Virtuosas Y esas mentes Virtuosas Para Quitar fuerza A esa pereza espiritual Y hacerlo pues eso Gradualmente Y con habilidad Muchas gracias Niels por compartir María No sé si habías Compartido tú algo Como hemos estado Hablando antes Al principio Ya no recuerdo Si aquí también ¿Quieres comentar algo? Pues yo Era un maestro Que quería conocer De uno de los módulos De Descobre el Budismo Que él Sale en un vídeo En Nagarjuna Valencia Y era un maestro Que la verdad Me llamó mucho La atención Y me ha encantado Todo lo que ha dicho Casi todo lo que han dicho Los compañeros Es algo que me ha llamado La atención Y que me ha gustado Y lo de la humillita Y bueno Lo que ha contado De la mazón Pues me parece impresionante El separar Esos dos animalitos Y bueno En general La enseñanza A mí me ha puesto De tener bastante Pero me ha gustado Muchísimo También el que Como que estábamos En el momento De poder Devolver A los seres Eso Me ha gustado El que el camino Es duro Es duro También Porque yo ahí Me siento muy Identificada Que a veces Digo Uy yo no voy a poder Porque esto es que Es demasiado El budismo Es mucho trabajo Y lo ves a él Y piensas Bueno a él A Paisela A usted Que sí Que sí Que es verdad Que somos seres Todos Y que Sí que se puede Llegar A ese camino Como que Me has pensado Y también El pensamiento De que yo Quiero estar en un momento Un poco Delicado Sí que Sabiendo que Los falsos Engaños De Buscar la felicidad En cosas Que sé Que verdaderamente Es mentira Últimamente Yo me he sentido En esa En esa situación Decir Voy a comprar esto Sabiendo Que lo que estoy haciendo Me estoy engañando Y que realmente Estoy dejándome llevar Por los apegos Y que al final Es una mentira Pero Me ha hecho Decir Mira a ver Si eso es lo que estás haciendo tú Y a conciencia Además siendo consciente De que lo estoy haciendo Porque Estoy en un momento En el que necesito A lo mejor Esa falsa Función Sí Sí Aún así Bueno Cada uno Estamos en diferentes momentos ¿Vale? Y yo creo que Tenemos que tener Con nosotros La Hace falta Sabiduría De verdad Y habilidad Pero Esa actitud Como la que tenemos Hacia ese hijo Que tanto estimamos ¿Vale? Y a ese hijo Al que tanto estimamos Pues a veces Le compramos La piruleta Le compramos Las cositas Que le gustan Y otras veces Le decimos Basta ya A la habitación Ponte a estudiar No ves la tele ¿Vale? Entonces Yo creo que Nos tenemos que tratar También con una cierta habilidad No creo que sea Pedagógico La Bueno Cada uno tiene que saber Porque estamos muy a la izquierda Tenemos que darnos palos Para ir a la derecha Y viceversa ¿Vale? Pero Caer en un extremo Como de mucha rigidez Y exigencia Con nosotros mismos O caer en un extremo De indulgencia Yo creo que Ninguno de los dos Es del todo hábil Entonces Pues sí Pues es verdad Que hay momentos En los que Si estoy en continuo Contacto Con un sufrimiento Burdo Pues oye Me voy al todo a 100 Que es más barato Y me gratifico un poco Y marchando Aunque sé que sea Una falsa felicidad O sea que hay que tener un poco Hace falta Hace falta una cierta Es importante tener una mente en paz Y una mente feliz Y una mente satisfecha Eso es muy muy importante Porque a partir de eso Podemos trabajar Para potenciar Las verdaderas causas De felicidad Y de satisfacción Pero claro Si estamos todo el día Como automortificándonos Reprendiéndonos Y demás Tampoco es del todo Lo mejorcito ¿Vale? A ver Isabel Cariño ¿Tenías una mano levantada? Sí A ver Si podías explicar Un poquito más Esto último Que habías dicho De Los dos aspectos Que por un lado Es como las Las huellas De las De las reacciones Del karma negativo Que tengamos Y por otro lado La huella del engaño En sí Eso Cuando lo ha explicado Neil No sabía exactamente A qué se refería Lo que yo recuerdo Vaya Era cuando Claro Queremos ser felices ¿Vale? Pero tenemos que Para eso currarlo Tenemos que crear Las causas De esa felicidad Y no queremos sufrir Y por lo tanto Tenemos que Ser hábiles Y no crear Causas de sufrimiento ¿Ok? Entonces La actitud egocéntrica ¿Vale? Es esa Porque recordar Esa distinción Sutil Entre el pensamiento Egocéntrico Que es el que te hace Continuamente Buscar la propia satisfacción Sin que eso tenga que conllevar Hacer daño a otros Pero ese mismo pensamiento Egocéntrico Es el que Lo que está haciendo Es Está dejando Unas huellas En nuestra mente ¿Eh? De De Unas huellas En nuestra mente Que además están Son huellas Que están Es decir Está como sumando Haciendo que nuestra ignorancia Se fortalezca Porque claro Esas Ese pensamiento egocéntrico Más sutil Nos hace creer En la apariencia Ilusoria De felicidad Algo falso ¿No? Lo tomamos Como creemos En esa apariencia Nos dejamos llevar Sin ser consciente De cómo eso nos ata Y de qué consecuencias Tiene Más a largo plazo ¿Ok? Entonces En su momento Él hablaba Claro Estamos dejando De terminar Igual que Dejamos huellas En lo negativo Dejamos huellas También en lo positivo Pero en realidad En relación a esto negativo Claro Es a partir De ese pensamiento Egocéntrico Y que ese es el que va a dar pie A que surja El enfado El apego Y demás Cuando se va Fortaleciendo Pues por un lado En la medida En la que yo Permito Que vaya No trabajo Con esas aflicciones Mentales Eso está Dando Una mayor Intensidad Dejando una huella Más potente A un determinado Engaño A una forma Distorsionada De percibir algo Por ejemplo Yo me enfado O yo siento apego Eso me puede llevar A actuar O no Pero desde el momento En que aparece Ese enfado O apego En mi mente Ya estoy fortaleciendo Un determinado Estado mental Entonces Lo que subyace Esas aflicciones Mentales Vale O aflictivas Eso es lo que Conduce A la acción Es decir Por apego Yo Quito la vida Por apego Yo me aprovecho De los demás Por apego Yo les confundo Con mi palabra Etcétera Entonces Por un lado Por las emociones Aflictivas Me conducen A la acción Y creo una acción Kármica Y esa acción Kármica He plantado Una semillita En mi conciencia Pero además De plantar Esa semillita De esa acción Kármica Que me traerá Unos resultados Es que He fortalecido Y es otra Y es como otra semilla He fortalecido Un engaño Porque recordar Y eso que también Lo mencionaba él Para que aparezcan Hay diferentes factores Para que aparezcan Las emociones Aflictivas Pero uno de ellos Es que ya Lo hemos cultivado Es decir Cuanto más Me dejo llevar Por el enfado O creo que Mucho más fácil Es que A veces no te hace falta Ya ni que aparezca El objeto del enfado Te enfadas Y marchando ¿Sí o no? Entonces Que al dejarnos Llevar por las emociones Aflictivas Por un lado Nos va a conducir A la acción Y creamos Ese karma Que deja una huella Y por otro lado También estamos Fortaleciendo Dejando huellas Que fortalecen Los engaños Eso es como Lo he entendido yo Gracias Bueno ¿Algo más Niñas y niños? Y ya está Ah sí Palomita Venga Una cosa Solo Que es un pequeño Detalle Pero que a mí Me gustó mucho Y hoy lo ha vuelto A decir Y eso es Un simple detalle Pero como es Del linaje De la mazopa Que en el primer verso Originalmente Viene con la palabra Para los seres Pero que Rinpoche Lo cambió De los seres Entonces Esa explicación Que añade Neil De la mazopa Como De los seres Nosotros recibimos Todo el beneficio Aunque es para ellos Para alcanzar la iluminación Pero nosotros De los seres Recibimos todo el beneficio Y yo recuerdo Cuando Rinpoche Que sean tan valiosos Que siempre Los valoremos más Incluso que nosotros Porque de ellos Podemos recibir Todo el beneficio Y yo recuerdo En ocasión Cuando Rinpoche Especificaba esto del D Que fue No sé si era En el retiro De los Kadampas Que hicimos allí en Francia Que hablaba de esto Del D Decía Que Kao Nosotros hemos obtenido Esta vida humana Gracias A los demás Es decir El esfuerzo La bondad De los seres El sacrificio De nuestras madres Es decir Ha sido mucho trabajo Y gracias a eso Nosotros hemos obtenido Esta preciosa vida humana Entonces Para sacar partido De esa situación Que hemos obtenido Gracias de los demás Gracias a los demás Es por lo que Les voy a considerar Es por lo que Son lo más precioso Porque todo lo Todo lo que yo tengo Lo he recibido Gracias a los demás Y de ahí Que Claro Cuando lo lees Sin esa connotación Dices Ostras Parece que es Para aprovecharte No Es para Para dar sentido A toda esa bondad Que he recibido De los seres A todo el sacrificio Que los seres Han hecho Es por lo que yo Ahora Por lo que son Lo más precioso Y por los que Tengo que devolver Toda esa bondad Considerándolos Como lo más querido Y precioso ¿Vale? Y luego recordar Y bueno Por lo que decías tú Olaya Recordar que Neil decía Y no tenemos La versión escrita De que para él Tiene sentido Por ejemplo Al arrancar A la hora de meditar En estos versos Gracias Paloma Por lo que dices A la hora de meditar En estos versos Que decía Ponerlos Con Con la antesala Que dice Comprendiendo Que Comprendiendo Los inconvenientes O como la actitud Egocéntrica Me mantiene atrapado En la existencia Cíclica Me mantiene atrapado En el sufrimiento Y comprendiendo Como Las ventajas De beneficiar De estimar A los demás Como de ellos Viene toda la felicidad Entonces Vigilante En el momento En que surja Un engaño en mi mente Que me ponga en peligro Etcétera Entonces Dices el verso Y lo concluyes Con Pueda yo Practicar de esta forma Y quien tiene más coraje Bueno pues así haré ¿Vale? Eso era lo que decía A ver Víctor Que es verdad Que no habías hablado Tú El broche Tú concluyes Venga Víctor Cuenta Bueno a los demás No les he dado voz A los que no tienen cámara Pero bueno Espero a ver con Víctor Bueno Buenas tardes Venerable Buenas tardes Al resto de participantes Bueno pues yo me quedo En fin Se han dicho muchas cosas Muy interesantes Gracias por los comentarios Que nos estás haciendo Insistiendo en esa idea Que para mí Nos ha Nos ha hecho Venerable Neil De lo importante Que es combatir Ese pensamiento Ego céntrico Yo me quedo Con el punto En el que como No somos conscientes Del daño Que nos hace Porque a veces Sí que es mucho más Es mucho más evidente Cuando la hallamos A los demás Y sabemos Que ese daño Va a volver Pero ese daño Subliminal Ese pensamiento Sutil Pues nos está Perjudicando mucho Y hacemos muy poco Para combatirlo Entonces me quedo Con esa idea De seguir En esa línea Como los que estamos aquí Para bueno Pues intentar Minimizarlo al menos Gracias Pues fenomenal Bueno pues niños Creo que podemos alegrarnos Está bien Que hagamos un pequeño repasito Así Entre todos Nos ayudamos A que esto Tenga más Este más vivo Lo recordemos mejor Esto es muy bueno Siempre que escuchemos Las enseñanzas Que dediquemos luego Un tiempo Para masticarlas Entre nosotros Es parte de Permitir que esto Se vaya instaurando ¿Vale? Entonces vamos a hacer Una dedicación A ver Aunque comparta Aquí Where is Aquí Palomita Aquí Vale Bueno entonces Sobre todo Nos regocijamos Por Por tener Esta condición Humana Tan especial Y haber encontrado A estos seres Alucinantes Increíbles Que nos transmiten La enseñanza de Buda Y que son Los propios Budas Santiago Dalai Lama Que se lanzan Y los diferentes Compañeros Y que nos ayudan A sacar Lo mejor de nosotros Entonces Que realmente Podamos Poner en práctica Estas enseñanzas Que podamos Tener el coraje De Enfrentar La actitud Egocéntrica Y la habilidad Para derrocarla Y especialmente Así podamos Desarrollar Esta preciosísimamente La bodhichita Para poder conducir A todos los seres A la iluminación Y bueno Y por la larga vida De todos Nuestros maestros Que tengamos Continuamente Condiciones Favorables Para la práctica Especialmente En nuestros Centros De Dharma Y nuestros maestros Que no nos abandonen Que permanezcan Entre nosotros Hasta que finalice El samsara Bueno Y ya está Esta es la esencia De las dedicaciones Lo dejamos aquí Si os parece Y bueno Pues fenomenal My